Atención señores, lo tiene Zacarías... ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! Solito Chávez, solito Chávez señores. Almirante sorprende a Rosario. A los 32, lo hizo Chávez. Fue el error defensivo en el central. Y ahora Almirante. Chávez en 1 a 0. Y no sé si hay tanta sorpresa. Porque veníamos advirtiendo desde el comienzo del segundo tiempo...